Los pasajeros no permiten irse y caminar en los pasajeros. Pasajeros, la misión está prohibida de ser ateas días. Vamos a esperar que el tren se detenga por completo, señores, para descender. Cuando el tren se detenga por completo, ¡está para descender! Una vez que el tren tenga parado completamente, ¡vamos a descender! Ahora sí podemos descender hacia la izquierda.